No, Tom, cuidado. Vamos por acá, 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 acá. Despacito, despacito. ¡Aaah! ¡Aburriendo! Nuevamente, amigos, sean todos bienvenidos a un video disfrutable, aun estando deprimido. Olvídate de tus penas y comienza a disfrutar, porque el video épico está por comenzar. ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a The Sandbox. Los veteranos del canal recordarán que yo ya había traído este juego anteriormente en mi canal, pero la versión de Steam. Aprovechando que tengo un iPad, voy a probar la versión de iOS, que en teoría es similar a la de Android. Tanto la versión de iPad como de Android tienen una versión gratuita, así que se los recomiendo que se lo descarguen. De hecho, todos los que tengan tablet o iPad, les voy a dar unos segundos para que vayan a buscarla, se bajen mi juego y juguemos a la vez. Así que... ¿Ya estamos con un iPad en mano? Vamos a ver qué onda. Como ya he dicho antes, yo antes había traído la versión de Steam, y sobre eso hay algo importante que tengo que decir al final del video, así que me gustaría que se queden hasta el final, pues sinceramente es algo que necesito decir. Pero por ahora, vamos a jugar. Hay muchas campañas que me llaman la atención, bastantes cosas nuevas van agregando, lo actualizan todo el tiempo. Pero vamos a probar por ejemplo esta de monstruos, a ver qué onda. Mis experimentos con energía causaron un desastre nuclear, así que debería ayudar con la recuperación de la zona. Eliminemos estas criaturas antes de que hagan daño a los humanos. Bueno, qué raro, Dios, haciendo aquí los monstruos. Ocupate de las aberraciones antes de que le hagan daño a los humanos. Oh, las aberraciones, son creepers. Esto me hace recordar, cuando había traído de Sandbox y había mostrado la campaña de los ninjas, que es el diseño de los gnomos, Dios santo. Son creepers. No, pero está piola, está piola. Vamos a utilizar lava para exterminar a estos bichitos de acá. No, 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 que no se me bate, lo veo. Tranquilo, tranquilo, los voy a salvar. No, uuuh, y escapó de pedo. Bueno, ahí tienen un poco de aguita. Y a vos, toma, toma, morite, forro. ¿Qué es lo que, qué, qué? Toma, listo, calcinados. Completamos la primera emisión, vamos a ver qué onda. Tienen una apariencia deformen y escupen ácido constantemente. Estas aberraciones parecen atraídas a la radiación, pero siento que hay algo más que las produce. Ah, se profundiza la cosa. La radiación se siente más fuerte en esta área. Hay algo especial allí, debajo de ese edificio. Abre el costado de la mina para extraer las gemas. Enciende la silla de transportadora con la gran batería que está a la derecha. Lleva el mineral a la máquina. Ok, eh, puzzle. Bueno, tenemos electricidad y metal. En principio hay que llevar la energía de acá a acá, ¿no? Vale, sí, perfecto. Y eso va transportando todo lo que vendría a ser el mineral. Bien, 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 bien. Se para que acá hay algo que lo está frenando. ¡No, no, no, no! La hago de borrar. Ahí va, ahí va. Ahí está. Bien, ahí se va llenando. Perfecto. Me falta uno. Abre el costado de la mina para extraer las gemas. Ok, algo oculto. Tesoro secreto. ¡Ah! Había una barrerita que había que eliminarla por completo. Yo me puse a borrar todo porque no entendía. Al principio había una barrerita pero me faltó un pixel. Perdí por un pixel. Bueno, no, gané por un pixel. Las propiedades de esta gema son impresionantes. La llamaré mutangema. Transforma a los seres vivos o a aberraciones. Pero siento que pueden hacer más que eso. ¡Oh, oh! Mientras los científicos preparan el laboratorio, enfoquémonos en la verdadera razón por la que vine. Eliminemos los desechos tóxicos de este edificio. ¡Ok! ¡Te he hecho mierda el lugar! ¿El fuego se viera? ¡Oh! No sirvió para nada. No, encima extiende el vapor tóxico. No, no, no. Electricidad tampoco, ¿no? No, no tiene sentido. ¿Tengo más cosas para probar? El aviro es como la cura. A ver. Esa... Las pelotas no sirven. Vamos a probar con el ácido. Aunque es medio raro. ¡Sí, mira! El ácido. Pero esto tendría que destruir también el edificio. O sea, ¿por qué quieren recuperar esta poronga de edificio? ¡Está hecho mazo! Tenemos que eliminar hasta el último pixel de radiación. ¡Sí! Limpia el edificio concluido. ¡Buen trabajo! Ocupémonos del resto de los edificios mientras preparen el laboratorio. Esto debería ser más fácil. La mutagema que recolectamos ha traído una orden de aberraciones hacia la entrada de uno de los laboratorios. Destruye a los enemigos antes de que maten a todos. ¡No! A ver, ¿qué me dan? Electricidad. No, pero si no se morían con electricidad. O sea, estoy acá como en el laboratorio. A ver, a ver, a ver, a ver, esto dispara. ¡Sí! ¡Mueran, mueran, mueran! Explotan cuando choca con el ácido. ¿Esto también? ¡Ah, mira! Están casi un escombro. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja! ¿Cómo que concluido? ¿Pero queda uno? Ah, pero claro, no está en la puerta. Bien hecho, la horda ha sido suprimida y los humanos terminaron de preparar el laboratorio. Día 5. Los investigadores quieren encontrar si la mutagema tiene otras funciones. Ayúdanlos probando la gema en estos seres vivos. Vamos a ver qué onda con la mutagema. ¡Lioncitos! ¡Los convirtió en un bicho! ¡Oh, pero se juntaron! ¡Se convirtió en un creeper! ¡Cocodrilo! ¿What? ¿Qué es esa cosita tan kawaii? ¡Es un dinosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso fue inesperado! El cocodrilo se convierte en un reptil gigantesco. Lo llamaré Aijira. Le ponía un nombre. ¿Y el resto? Acá hay una víbora, ¿no? Lo maté a la víbora. ¿Y esto qué son? ¿Renacuajos? ¡Y una ballena! Eh, no le afecta la ballena. No quiero espoñarlos más, así que ustedes la continúan. Yo quiero probar otra. ¡Mirá el náufrago! Decime, por favor, que tengo a Wilson. Oye lo que le pasó a Tom. Parece que tenía un pequeño problema con su barco. Vamos a ayudarle, ¿ok? En la costa, Tom no tiene chance de sobrevivir. Pero con el polvo mágico de leñador va a poder abrirse camino al interior. Polvo mágico de leñador, a ver. Ah, mira, polvos mágicos. Vamos a ver. Polvo mágico de leñador. A ver, Tom. ¡Minudo Tom! Se le cambia la ropa. Ah, ahora va a talar los árboles. ¡Vamos, Tom! ¡Tú puedes! Porque soy leñador. En fin. ¡Bien! Solo estamos empezando. Tom es inteligente pero frágil. Así que vamos a cuidar bien de él. Un par de consejos más sobre la supervivencia. Y Tom podrá superar cualquier cosa. Tom tiene hambre. Enseñale a cazar conejos. Pon algo de agua en el pozo para él. Ok. ¡Ay! ¡Es un conejo! Esos son tres píxeles. Polvo mágico de cazador. ¡FUSH! ¡No! ¡Conejito! ¡Huye! ¡No! ¡Pobre conejito! A ver, cómenlo. ¡No! ¡No saltes a él! ¡Boludo! Cazador concluido. Bueno, ahora tenemos que llenar de agua el pozo. ¿Y si te llenó agua a vos? No. Pozo. ¡Uuuu! ¡Sí! Hidratación concluida. Pero si ya tenía agua el pozo. Sé que me venía a contar. Lo está haciendo bien. Pero como puedes observar, todavía te necesita a su lado. ¡Aaah! ¿Quieres que lo lleve en la manito el nene? Parece que Tom va a esperar que alguien lo rescate. Imagino que necesitará algo con lo que construir un refugio. Tom necesita piedra para su refugio. Abre camino hasta la roca dentro de la cueva. O sea, que tiene que venir hasta acá. Pero también puede venir hasta acá, ¿no? ¡Esa! ¡Mierda! ¡Borré a Tom! A ver, a ver. Tengamos cuidado de no borrar a Tom. Bien, bien, bien. Despacito. No, Tom, cuidado. Vamos por acá. Acá, acá, acá. Despacito, despacito. ¡Aaah! ¡Borré a Tom! La tercera es la vencida. Minero, sí. ¡Esa! ¡Ja, ja! Bueno, ¿qué tal si bajás, pibe? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Sí! Ahí está juntando la piedrita. Ahora, borramos un poquito esto. Refugio concluido. Listo. Ya tenés la piedra para hacerte tu casita, pibe. Bastante bien. Ahora vamos a construir algo. Haz que Tom renuna 5 unidades de piedra y 8 de madera haciendo uso del polvo mágico. Tom podrá construir su refugio. Ok. Le tenemos que poner un árbol, ¿no? Tengo un árbol embrujado. Ahí tenés Tom. ¡Ja, ja, ja! Ahí tenés todo el árbol embrujado. Madera es madera. A menos que se lo coma vivo no va a pasar nada malo, ¿no? Puensa. ¡Sí! Funciona, funciona, funciona. Y un poquito de piedra en un costadito, acá. Ahora te voy a dar el instinto de minero. Anda nomás a buscar la piedra. Ahí va. ¡Como buen minero! ¿Por qué soy minero? ¡Recolección concluida! Y el siguiente es que construya. Así que le vamos a dar alma de constructor. Sí, sí, sí. Dale más a Tom. ¿Qué vas a construir? Cuidado con el árbol. Está embrujado. Construye, Tom. Construye concluida. No entendí una mierda, pero bueno. Digamos que construya. Tom es un gran constructor, ¿cierto? Pero dudo que quiera permanecer aquí para siempre. ¿Qué? ¿Nos tenemos que escapar? Hay un faro allí a lo lejos. Tom se siente con ganas. Va a intentar llegar a él. Comienza el viaje. Tom debe cruzar el río y puedes tentarlo con algo brillante para que lo haga. Ok. Si tiene que cruzar el río, le pongamos un puente. Y necesita algo brillante para tentarlo. Le pongamos una estatua de libertad. ¡Mirá, Tom, lo que hay allá! ¡Tom! ¡TOM! Para, le voy a poner una barrera porque Tom es medio especial. No vayas más para allá. Prohibido. ¡Mirá, Tom! Está la estatua de la libertad. Decime que va a poder cruzar y no se va a chocar con la estatua. Sé que te tengo que llevar de la mano en todo, Tom. Pero por favor, ayudame un poquito. ¿No vuelvas? Seguí derecho. Seguí derecho. Bien, 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 ya lo vio, ya lo vio. ¡Ah, mirá! Está haciendo una casa. ¡No, chabón! No era eso lo que quería. ¡Boludo! No me di la estatua de libertad ahí. Y mirá, te pongo un Santa Claus acá. A ver si puedo empujarlo con Santa Claus. Vamos a... ¡Mierda! ¡Mate a Santa! No, no. Vete a Santa Claus. Te voy a ayudar. Dale, Tom. Tom. Tomo un regalo. Bueno, la estatua de libertad no funcionó. Así que vamos a poner un árbol de Navidad. Mirá. Y te voy a poner... ¡Alma y lineador! Mirá. ¡Anda hacia allá! ¡No, jodeme, jodeme! ¡No, pelotudo! ¡Eso no! Bueno, ahora lo vamos a hacer diferente. Le voy a poner piedra. Cosa de que vaya. ¡Ah, ya está! ¿Ese era el brillante? ¡Eh, piedra, bien! ¡Cruzó, por fin! Comienza el viaje convivido. Pero bueno, no quiero espolgar más. El resto voy a dejar que lo jueguen ustedes. Pero hay algunos que me se muero bastante de la atención. Mirá. Arnold Schwarzenegger. A ver, ¿qué onda? ¡Ah, mirá! ¡Ay, misiones de Arnold Schwarzenegger! ¡Ah, te he copado, te he copado! Me he puesto de héroes, superhéroes. A ver. ¡Sí, soy! ¡Ah, mirá, vuelo! ¡Vuelo! ¡No, qué buena onda! Toma, hijo de puta. ¡Ay, no, mirá que rompo las cosas! ¡Soy re fuerte! Toma, Gil. No me hacen daño a las balas. ¿Por qué carajo? ¡Tomen! ¡No me importa nada! Pero bueno, quería hablarles sobre algo con respecto a la versión de Steam. Bueno, es algo que me dio bastante rabia. Porque la versión de Steam, de por sí, es un port a PC y un muy buen port. Obviamente es mucho más fluida la versión de iPad y Android. Pero para ser un port, la versión de Steam no está mal. Lo que me dolió es que tiene una calificación media variada en Steam. Y algo que jode, porque sé que hay mucha gente que tiene el juego, pero no deja su calificación. Y sinceramente yo soy muy de apoyar a todas las empresas indie, más aún a las empresas que buscan innovar. Estaría copado que todos los que tengan el juego en Steam, dejen su calificación. Para ver si por lo menos podemos hacer que la nota media llegue a positivo. Además de que se nota que los creadores realmente aman a su juego. Así que eso, si tienen el juego en Steam, dejen su calificación. Y vamos a ver si logramos la meta de que por lo menos suba a positivo. Y obviamente, si tenés la versión de iPad o Android, recordá también calificarla. Son dos segundos de tu tiempo y sinceramente ayuda muchísimo a los desarrolladores. Abajo en la descripción les dejo el link a la tienda de Steam, donde está el juego. Si quieren más de Sandbox, dejen un like y vamos a ver si lo sigo subiendo en el futuro. Nos vemos en la próxima gente y se cuidan.